¿Qué es lo que pasa con el transporte público? Estos parámetros de alguna manera se introducen en una fórmula y generan una variación. Cuando esa variación supera un cierto límite, eso gatilla de que hay un aumento de 10 pesos al menos en lo que son las tarifas de los distintos servicios del transporte público, ya sea de buses o sea de metros y también de trenes que están asociados al servicio de la región metropolitana. Lo que pasa es que el reglamento que tiene el manejo de este indexador estableció que la revisión se hace mensualmente, pero las alzas se concretan trimestralmente. Si es que hubiese un alza, habría que esperar hasta el momento en que se puede ejecutar. En este contexto, el panel de expertos va evaluando todos los meses el indexador, pero solamente puede hacer efectiva y enviar una resolución de alza de las tarifas por efecto del indexador solamente cuatro veces en el año. Eso está estipulado. Es decir, eso es para evitar que esta situación pudiese ocurrir todos los meses y por lo tanto se dejó parcelado en cuatro oportunidades durante el año donde se pueden hacer efectivas estas alzas si es que hubiesen. ¿Y cómo definirlo? Existe otro componente con respecto a las tarifas del transporte público que tienen que ver con para poder financiar el sistema. Y esa es otra línea por donde las tarifas del transporte público pueden subir. Es decir, como te mencionaba, lo que sucedió en este mes de octubre hay un aumento de 10 pesos, solamente 10 pesos, que es producto del indexador, que es producto de esta fórmula, de esta fórmula matemática en la cual se aumentan las tarifas, solamente 10 pesos. Lo que ocurrió durante el mes de octubre fue que el panel, por el concepto de financiamiento del sistema, de manera que se está generando un déficit, el panel recomendó al ministerio un aumento de tarifa por otros 20 pesos. Y esa recomendación el ministerio la consideró y decidió hacer un cambio de la estructura de tarifa. Por lo tanto tenemos un aumento de 30 pesos en algunas áreas, en algunos servicios, como el servicio punta del metro, otro de 10 pesos en los que es servicio buses, y adicionalmente también se modificó horario de manera de que se bajara la tarifa de un servicio del metro en lo que es la parte valle. Por lo tanto, ese cambio de la estructura es algo que el ministerio da una alternativa para poder hacer frente al déficit que se produjo en el sistema adicional a lo que había considerado la evaluación anteriormente del sistema público. Por lo tanto, ese es un tema que es particular y que básicamente no responde al indexador, responde a la situación de déficit que tiene el sistema, el cual se produce por menores ingresos, que puede ser por menor demanda, puede ser también por evasión, que produce también menores ingresos, o puede ser por mayores costos. Mayores costos, por ejemplo, que se pueden producir por la operación de nuevos servicios de metro, por nuevas líneas. El gobierno estaba, digamos, obligado a tener que haber subido estos 20 pesos para poder financiar el déficit, por ejemplo. No necesariamente. En otras oportunidades, cuando se le ha planteado, el Planel le ha planteado al Ministerio de Transporte un alza de tarifa para efectos de poder compensar el déficit, lo que ha sucedido es que en oportunidades anteriores, el gobierno básicamente decidió entregar recursos adicionales para evitar de que hubiese un alza. Eso claramente no fue bien comunicado por la autoridad. Yo diría que claramente hubo muy poca transparencia, lo cual generó un poco toda esta situación. Y por lo tanto, si se hubiese explicado mejor forma de que el gobierno, al cambiar la estructura, lo que buscaba era poder evitar una alza de 30 pesos en todo el sector, lo cual hubiese llevado probablemente que también el costo de la tarifa de escolar hubiese subido. El gobierno buscó una estructura distinta de tarifa que permitía compensar las necesidades de déficit que estaba generando el sistema, pero que, en mi opinión, no lo comunicó bien.